Las brigadas sanitarias intensifican la fumigación en Baja California para combatir la riqueziosis, una enfermedad que ya mató a seis personas en esta entidad fronteriza en 2024. Es prevenible esta enfermedad como todas, como muchas otras. El problema es que llegan demasiado tarde. El doctor Eduardo Altamirano encabeza la jornada que además de fumigarlas, recolecta carrapatas para analizar si son portadoras de la bacteria llamada riqueza que da nombre al padecimiento. Aquí vienen lo que son los síntomas de la riqueza. En caso de presentar alguno de esos síntomas, acudir al centro de salud. Tijuana tiene una importante sobrepoblación canina. La garrapata se alimenta de la sangre de los perros para poder reproducirse después de haberse apareado con el macho. Por eso también desparasitan a las mascotas gratuitamente. Le compramos siempre la pastilla y lo amarramos, pero se suelta. Aquí no es fácil cuidar a las mascotas. Es muy caro, entonces nos juntamos todos para llevar al veterinario. A finales del año pasado, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos emitió una advertencia de salud después de que cinco personas que viajaron a Baja California enfermaran de riqueziosis. Tres de ellas murieron en San Diego, California. Piensen que puede ser una riqueziosis en lugar de que sea un COVID. ¿Por qué digo esto? Porque son los mismos síntomas. Baja California informó que en 2023 detectaron 111 contagiados y 47 defunciones por riqueziosis. Un tercio eran menores de edad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.